Mientras tengamos el nivel que tenemos, estamos por debajo del agua. Vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir sacando los mismos resultados. Un incremento significativo nos lleva al nivel de otro tipo de naciones. Seríamos cuatro países en las Américas con 1% o más. Estados Unidos, Canadá, Brasil y Panamá. El mensaje internacional es contundente. Importante el mismo SD porque eso nos da más competitividad y aumenta el recurso humano capacitado para enfrentar nuevas pandemias. Y ahora que Panamá apuesta a semiconductores, apuesta a inteligencia artificial, la investigación y desarrollo, la creación de capacidades y desarrollo de competencias es clave para tener el ecosistema que nos permita ser competitivos. Haría que tengamos un sistema robusto de ciencia, tecnología e innovación y podamos hacerle frente a la nación, a los ciudadanos, en la búsqueda de ese desarrollo sostenible que nos dé bienestar a todos y nos asegure las oportunidades del futuro para las próximas generaciones.